Está con nosotros el día de hoy, Eriño Hayashida, quien nos enseñará una de las recetas más queridas por todos los peruanos, el Lomo Saltado. Comenzamos con las papas. Es una papa peruanita. Esta papa viene de Huancabelica. Usamos papa peruanita porque para mí es la mejor papa para freír en una papa frita. Dándole una doble cocción, se forma una costra por fuera y por dentro queda más como un puré. Entonces tienes una combinación de ambas texturas ahí. Y además se consigue con facilidad en todos los mercados. Así es. ¿Qué corte le das? ¿Corte delgado o corte grueso? Sí, le damos un corte más o menos de un centímetro de ancho, casi como un dedo se podría decir. Y esto lo llevamos a fre freír por más o menos tres minutos. Lo van a prefreír en su casa con el aceite no muy caliente, para hablar en términos, digamos, familiares. Si no muy caliente, la idea es que se forme ahí como una ligera costrita y por dentro se vaya haciendo un puré. Le vamos a ir un ratito y vamos avanzando con la cebolla. Lo importante del Lomo Saltado es que todos los ingredientes ya estén listos para cocinarse. Comenzamos con la cebolla. Aquí la cebolla es importante usar solamente la parte de las cortezas, de las primeras capas de la cebolla. Tratar de no usar la parte del medio, más bien la parte del medio la usamos para aderezos. Tratar de no desperdiciar nada. Tenemos las capas de la cebolla. ¿Y tu familia de qué origen de Japón es? Mi familia diversa en realidad. Tengo una parte de Okinawa, una parte de Fukuoka, una parte de Kumamoto y una parte de Jime. Son de cuatro regiones distintas. Entonces tengo una descendencia japonesa y también, bueno, el nombre Domo significa mucho y a la vez significa gracias de una manera coloquial. Muchas veces se dice Domo para decir gracias de una manera más informal. Entonces Domo Saltado significa, es como decir muchas gracias, saltados. Y también que suena pues como Lomo Saltado. Es como darle gracias, homenaje, un tributo a los saltados. ¿Y tus abuelos nacieron aquí? Sí, los papás de mis abuelos fueron los que emigraron de Japón a Perú. O sea que en tu casa, en la casa de tus papás, ya se comía comida criolla también. Sí, claro, claro. Por los dos lados, por mis dos familias. Se ha comido, siempre comía criolla. De hecho, la familia de mi mamá tenía un café en Surquillo hace muchos años. Aquí es importante cortar la cebolla en gajos de un centímetro, un dedo también de ancho. Listo, guardamos la cebolla. Más o menos es una cebolla para una porción de Lomo Saltado. Tenemos la cebolla, vamos con el tomate. Aquí al tomate le quitamos toda la parte de las pepas, toda la parte líquida del tomate se podría decir. Esta parte es un poco ácida, entonces le cambia bastante el sabor a Saltado. Bueno, la carne, esta carne es lomo fino, es un corte de lomo fino. Y aquí queremos también que los cortes sean en cubos, ¿no? Cubos más o menos, de un centímetro a dos centímetros. Lo que estás buscando es que todos los ingredientes tengan más o menos el mismo grosor, el mismo tamaño, para que haya una cierta armonía general. Sí, para que la cocción sea pareja. Igual en los cortes de la carne también es importante aquí que sean parejos para que todo tenga el mismo término, ¿no? Más o menos aquí ya tenemos 200 gramos de lomo fino. Vamos a freír la papa. Esta fritura es bastante rápida ya porque, bueno, vamos a levantar primero el fuego a más o menos 180 grados, una temperatura más alta que la anterior. Ya tenemos el puré ahí dentro de la papa, ahora buscamos la costrita. Un minuto, un minuto y medio máximo. Prendemos el fogón. Vamos calentando un poco el wok. Agregamos el aceite. Movemos bien el aceite por todo el wok para evitar que la carne se pegue. Es importante bañar bien todo el wok. Volvemos a subir un poco el fuego hasta el punto que comience a salir humo, ¿no? Ahí dejamos un ratito. Cuando tenemos la carne, vamos a echarle una cucharada de pimienta y sal. Aquí movemos bien para que toda la sal y pimienta se combine bien con toda la carne. Ya tenemos el huevo caliente. Bajamos el fuego. Metemos la carne con mucho cuidado. Levantamos el fuego nuevamente. Aquí dejamos que la carne se selle, ¿no? Queremos que la sal y pimienta se forme una costrita de sal y pimienta. Que queda bastante crocantito y rica. Y luego que está sellado, comenzamos a flamear. Ese es el ahumadito rico, ¿no? Del lomo saltado. Mientras más tiempo esté la carne ahí con este humo, va a estar con el sabor más ahumado. Bajamos el fuego y retiramos la carne. Retiramos la carne para evitar que se siga sobrecocinando. Agregamos la cebolla. Este paso de cebolla es bastante importante porque queremos saltearlo rápido para que la cebolla no se sobrecocine y se mantenga ese crocante y ese acidito de la cebolla. Ese picante de la cebolla. Es una pasada bastante rápida. Volvemos a bajar el fuego. La cebolla la hemos salteado con vinagre. Metemos cuatro rodajas de tomate. Otra pasada rápida también porque al igual que la cebolla queremos que el tomate se mantenga vivo. Metemos la papa frita con doble fritura. Metemos la carne. Y por último metemos el sillao. Aquí es importante también que todo el sillao se vaya por los bordes del wok. Y le damos una salteada más para combinar todos los sabores. Y listo. Está el lomo saltado. Listo para servir. Ya está listo para servir. El lomo saltado es un plato a nivel de ingredientes bastante simple. Sencillo se podría decir. Estamos hablando de ingredientes 7, 8 ingredientes no más. Hay que tenerle bastante cuidado o bastante atención a los detalles. Por ejemplo, tener un fuego correcto. Que la sartén siempre esté con el aceite caliente. La carne sellada. Y de ahí comenzar a flamear. Esos cortes. No solamente tener buenos ingredientes. Sino también usar la mejor parte de cada uno de los ingredientes. Entonces hay que seguir una serie de pasos para que salga bien.